¿Qué tal? El 21 de mayo, el diario La República reprodujo una noticia originada en el Brasil, conforme la cual Odebrecht, la compañía, ha demandado a Marcelo Odebrecht, su anterior principal ejecutivo y protagonista de la trama anticorrupción que se está discutiendo ahora en toda América Latina, para que quede sin efecto un acuerdo, porque la empresa se había comprometido a pagarle más de 44 millones de dólares a cambio de su adhesión y su permanencia como declarante y como fuente en la ejecución de los acuerdos por delación y por clemencia que la compañía tiene suscritos en el Brasil. Esos acuerdos son la base de referencia desde la que se construyen también los acuerdos que en el Perú se han suscrito con Odebrecht y la evidencia que se discute en los procedimientos derivados de esa demanda incluye o ha incluido la revelación de 8.5 millones de dólares adicionales que Odebrecht habría pagado bajo el mismo esquema, no se sabe si bajo la misma estructura de extorsión que ahora denuncian al señor Jorge Barata, uno de los principales declarantes en los casos Odebrecht en el Perú, y a otros representantes de la empresa sujetos también ahora a los procedimientos de revelación. Hemos invitado a Percy García Cabero, profesor de Derecho Penal y uno de los autores más importantes en esta materia en nuestro medio para que comente con nosotros sus impresiones sobre estas noticias. Percy, ¿cómo estás? Hola César, como siempre un gusto poder charlar contigo. Al contrario, las órdenes. Vamos entonces con nuestras preguntas. ¿En qué casos, Percy, desde tu punto de vista, es ilícito y en qué casos no es ilícito que un delator reciba una compensación económica de una empresa vinculada al caso por el que está cooperando con la justicia? A ver, podría pensarse que un delator solamente debería recibir el beneficio penal, procesal penal o penitenciario. Sin embargo, yo creo que bajo determinadas circunstancias podrían recibirse beneficios adicionales como un cambio de identidad o el pago de algún tipo de compensación económica. Pero el problema es que estos beneficios tendrían que provenir del Estado, no de un particular y mucho menos de uno de los sujetos, y en este caso una empresa que se encuentre sometida también a la investigación, aunque también se haya sometido o se haya acogido a una colaboración eficaz. Entonces, el problema, evidentemente, es que aquí se habrían producido pagos que habría beneficiado a un colaborador que no provienen del Estado, es decir, beneficios que no formarían parte, en todo caso, de los acuerdos, sino que provendrían, en este caso incluso, de una parte involucrada con el tema. Entonces, que un particular o una empresa vinculada a los hechos pague a una persona para que ésta se haga delator en un proceso en la que esta persona, o en todo caso, está involucrada, aunque no investigada porque también se encuentra acogida a un programa de delación, evidentemente constituye un factor de distorsión que podría, en mi opinión, afectar la validez del acogimiento a la colaboración eficaz e incluso, bajo determinadas circunstancias, configurar un delito. El sentido común me lleva a mí a pensar que nadie paga a un delator para que éste diga la verdad, o para que éste, en todo caso, y además, diciendo la verdad, reciba beneficios penales e incluso cierta intangibilidad en su patrimonio personal, sino que normalmente estos pagos tienen como objeto llevar las declaraciones en una determinada línea, en una determinada dirección. Está claro, y eso personalmente creo así, que si esos pagos tienen como fundamento unas razones de carácter laboral, por ejemplo, pago por servicios profesionales, o en todo caso, bonificaciones de carácter laboral, o por algún tipo de despido, o cese de la relación laboral, evidentemente no se daría esa relación sinalasmática que se exigiría, o que podría poner en tela de juicio un acuerdo de colaboración eficaz, si es que los pagos, evidentemente, estarían vinculados a que se acoja, y en todo caso, eventualmente, a que declare de una determinada forma. Entonces, creo que esto puede ser muy peligroso para la propia validez del acuerdo, e incluso bajo determinadas circunstancias, configurar un delito. Entonces, parafraseando una construcción que es frecuente en el lenguaje que utilizan los expertos en derecho penal, primero hay que tener una explicación y establecer si estos pagos eran o no neutrales. Supongamos por un instante que esa explicación no existe, no es satisfactoria, o que no se le puede asignar o reconocer carácter neutral a estos pagos. Decías tú, en el ejemplo, imaginemos que no sean pagos que puedan ser explicados como compras de acciones, o como la liquidación y los beneficios derivados de la conclusión de la relación laboral o de la pérdida del puesto. Si eso ocurriera, ¿aún así crees que podrían ser recibidas las declaraciones del receptor de estos pagos como testigo independiente en un juicio? A ver, en el proceso penal actualmente no existe un mecanismo de tacha o similar que impida la realización de una determinada declaración testimonial. Yo, por lo tanto, creo que el delator podría, a pesar de esta circunstancia de pago de un tercero ajeno al Estado, podría declarar perfectamente en juicio. El problema, creo yo, es el nivel de credibilidad que podría recibir su declaración. Yo coincido completamente contigo, porque he leído algunos comentarios tuyos, en que nunca hay que llevar al colaborador a declarar a juicio. Es decir, el colaborador eficaz es una persona que te da información a partir de la cual el fiscal recaba la prueba que va a utilizar en juicio. Y esa prueba, evidentemente, no va a tener consigo, o no va a estar contaminada con la sospecha del premio. Es decir, acuérdense ustedes, y tú muy bien lo sabes, porque eres un especialista en derecho procesal penal, que a la declaración de un colaborador eficaz se le conoce con el término de prueba sospechosa. Es decir, ya en sí mismo, por el solo premio penal que existe, ya es una prueba sospechosa, con la cual su capacidad probatoria está de alguna forma mermada. Y, por lo tanto, lo que tendría que hacer el fiscal es encontrar otro tipo de medios probatorios, a partir, evidentemente, de esta fuente de prueba importante, que sería el delator, para efectivamente esas pruebas y agarras a juicio. Ahora, si esto ya es así, o sea, si ya es sospechosa la prueba de un delator o de un colaborador por el solo hecho de recibir beneficios penales, imagínate, si además de eso le sumamos, evidentemente, el pago de grandes cantidades de dinero por parte de una empresa que se encuentra, de una u otra forma, interesada también en esa colaboración. Eso creo yo que prácticamente le quita toda credibilidad a la declaración que podría dar un colaborador eficaz en un eventual juicio. Comprendido. Ahora, claro, siempre en el marco de establecer primero si estos pagos tienen una explicación, que los hagan neutrales, sea por liquidación del puesto o por compra de acciones, o no la tienen. Vamos a seguir explorando qué ocurriría si no la tienen. Imaginemos que no se trate de pagos neutrales. Imaginemos que Odebrecht, la compañía, puede probar su caso en punto a que ha sido virtualmente extorsionada por su principal ejecutivo. La puesta en cuestión de la credibilidad de ese testimonio afectaría también a la evidencia independiente, documentos, registros contables o otras cosas, registros digitales que puedan haberse descubierto a partir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht por lo menos y de Jorge Barata quizás. A ver, yo partiría haciendo un análisis bajo la hipótesis evidentemente descartada de que se traten de pagos neutrales por otras razones que no tengan una relación sin alarmática con lo que es el acogimiento a la colaboración eficaz. En este caso podríamos incluso hablar de la comisión de un delito, ¿no? El artículo 409 del Código Penal castiga como supuesto de obstrucción en la justicia los casos en los que se hace declarar a un testigo bajo soborno. De una de... Evidentemente se requiere la falsedad de la declaración. Y fíjate que en el caso del proceso penal contra los abogados de Fuerza Popular el propio Ministerio Público ha planteado la tesis de que este tipo de penal es aplicable a los testigos impropios no solamente a los testigos propios. Entonces podríamos claramente en esos casos si se llega a determinar que estos pagos estuvieron motivados para llevar a acogerse a una colaboración eficaz y declarar de una determinada manera faltando a la verdad de manera completa o de manera parcial porque bien mucha validez tiene ese dicho de que una media verdad es una mentira ¿no? Evidentemente podría estar configurándose la convicción de un delito de obstrucción a la justicia y aun cuando las declaraciones se hayan podido llevar en el Brasil el principio real o de protección que está recogido dentro de las reglas de aplicación espacial de la ley penal perfectamente podrían llevar a discutir este tema incluso en sedes penales. Entonces podríamos hablar incluso de la convicción de un hecho delictivo ¿qué efecto y ahí creo que va tu pregunta procesal podría tener en caso que este hecho pueda efectivamente configurar de manera completa o por lo menos objetivamente típica la convicción de un delito y por lo tanto ser un ilícito yo creo que muchos podrían pensar que esto sería muy similar o podría aplicarse de manera analógica la teoría que se utiliza en la prueba ilícita del fruto del árbol envenenado y que por lo tanto toda aquella prueba que ha digamos provenido de alguna forma la primera declaración de colaboración eficaz estaría contaminado también con esa ilicitud y por lo tanto no podría ser admitida. Mira, ya de por sí la prueba de la teoría del árbol envenenado tiene muchas excepciones no pocas sino muchas excepciones y yo personalmente creo que no se puede establecer una relación de similitud o de analogía incluso en estos casos porque aquí no estamos ante un supuesto de una prueba que se ha obtenido con violación de derechos constitucionales sino de una prueba en todo caso nula por una causa ilícita entonces el acto procesal sería nulo en la medida en que puede haber tenido una causa ilícita que en este caso es la comisión de un hecho delictivo para la pregunta que tendríamos que hacernos es que invalidaría las otras pruebas y yo creo que aquí de alguna forma la respuesta la da el propio código procesal penal porque las normas que regulan el proceso especial de colaboración eficaz específicamente en el artículo 481 se establece explícitamente que cuando se niega la colaboración eficaz esto no le resta ningún tipo de virtualidad probatoria a las declaraciones a los documentos o a las pericias incluso que se hayan practicado en el marco de este proceso especial por lo tanto creo yo que por lo menos la voluntad de legislador expresado en este artículo es entender que el fracaso de la colaboración eficaz no acarrea o no trae como consecuencia necesariamente la nulidad de esas otras pruebas claro ya esas pruebas tendrán que valorarse digamos desde su propia virtualidad probatoria y ya no como elementos de corroboración por decirlo así de una declaración que en este caso daría el colaborador eficaz permíteme hacer el pequeño excurso mencionaste el caso de abogados de fuerza popular que es un caso que sin duda conoces muy directamente hay que decir en una suerte de exclamer porque has intervenido en alguna de esas diligencias pero vamos a un último punto mencionaste también que eventualmente un hallazgo de esta intensidad si se cumplieran todos estos elementos adicionales y se confirmara como Odebrecht parece haber sostenido en esa demanda que esas declaraciones han sido básicamente exorsivas y que podrían haber sido o podrían ser incluso valoradas delictivamente ¿en qué casos o bajo qué criterios en qué condiciones podría desde tu punto de vista quedar en cuestión la validez del acuerdo de colaboración eficaz? Mira dentro de las del artículo que regula los requisitos para la procedencia de la colaboración eficaz y evidentemente de un acuerdo que es el artículo 474 del código procesal penal se establece que el colaborador debe admitir o no contradecir libre y expresamente los hechos en que ha intervenido que se le imputan la pregunta es si detrás de esa digamos reconocimiento de cargos existe el pago una motivación extrínseca que es el pago de una suculenta cantidad de dinero entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es hasta qué punto esa colaboración eficaz es libre y no se encuentra por el contrario motivada por un estímulo externo que en este caso pues reitero es una importante cantidad de dinero yo creo que podríamos perfectamente decir que en este caso ya la admisión de los cargos no ha sido libre y esto significaría que faltaría uno de los requisitos importantes para la procedencia de un acuerdo de colaboración eficaz y esto podría traer como consecuencia el hecho de que se declare la invalidez de la colaboración eficaz y evidentemente como consecuencia de ello de los acuerdos que puede haber suscrito el ministerio muy claro tu punto de vista Percy un asunto sin duda alguna fuerte conceptualmente duro en sus consecuencias institucionales y que merece un debate completamente abierto que tendremos que afrontar como comunidad legal a partir de ahora ha sido César Zabache entrevistando a Percy García Cabero en esta entrega relacionada con los hallazgos vinculados a pagos hechos en el Brasil a Marcelo Odebeck a Jorge Barata y a otros representantes o ex representantes de la compañía muchas gracias y muy buen día de la compañía 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 de la compañía